¡Suscríbete al canal! No será porque no se ha dicho, pero bueno, haya cada uno. Como mola más apuntarse al FOMO que a la realidad, pues luego vienen las bofetadas y esto es lo que nos pasa. Evidentemente todos somos humanos, todos nos podemos equivocar. Yo mismo he tenido operaciones que podía haber dejado correr más. No pensaba que fuéramos a pasar de 20.500 y ya hemos pasado. Pero eso son pequeñas cosas de cálculo. Es decir, ¿podrías haberle sacado más? Claro. Ha sido precavida haber dicho, cuidado, que una caída tan grande puede tener un posterior rebote. Y vamos a ver qué posibilidades hay de eso. Vale. Es decir, ni todo es tan malo como nos lo han pintado, ni es tan bueno como nos lo pintan. Ya he dicho, y a base de... Por esto he hecho ese corto de esta mañana, en el cual os decía que por qué narices los analistas privados, los que, digamos, no están tan casados con ciertas cuentas, te dicen que el mercado está jodido y aquellos que están directamente casados con venderte cuentas, te decían que el mercado estaba muy bonito. Y es que una predisposición a la baja no vende cuentas. Con lo cual, si no vende cuentas, no paga comisiones. Si no paga comisiones, no ganan dinero. Y esto es una realidad. Están condicionados. Punto. Digan lo que digan. Y esto es así. En fin. Día de caídas. El Nasdaq se ha metido también un buen castañazo. El S&P 500, evidentemente, también está metiendo una castaña a la baja y muy importante. Inesperada. No. Tan fuerte. Quizás sí. Quizás ya está siendo un poquito, pero eso viene bien. Porque luego... ¿Qué decíamos ayer? Que todo impulso tiene un retroceso. Y además los medimos. Estamos ahí. En esas mediciones. Y antes de ayer. Y el día anterior. Ojo, eso no lo he dicho un día. He hecho varios. Pero bueno, esto no importa. Ahora, igual, esta caída más tan impulsiva tendrá un retroceso. Pero en las caídas impulsivas el retroceso... O nos hace un back sin sonido y se va para arriba. O vamos a ver. ¿Vale? Vamos a ver porque tenemos una semanita. También hasta que hable el Power Ranger. El día 21. Y a ver qué nos hace. ¿Vale? Vamos a ver gastes y desgastes. ¿Qué es lo que tiene? Y es que este mercado es así de duro. De todas formas, es importante saber perder. Pero también es mucho más importante saber hacer perder a los demás. Y esto es lo que nos hacen en el mercado. Y es a lo que juegan. O sea, la gente está diciendo... No, es que los exchanges, fijaros, están manipulados. No, no, perdona. No nos vayamos a confundir. Todo el mercado está manipulado. Los exchanges no hacen que baje el SP500. Los exchanges no hacen que baje el Nasdaq. ¿Vale? No nos volvamos locos. Esto no es verdad. Eso es mentira. En todo caso, el SP500, el Nasdaq, hace que baje Bitcoin. Bitcoin es una mierda. Es así de pequeñito. No es nada. En comparación con lo que pueda mover Nasdaq o SP500. O sea, no es nada. Una sola de las compañías vale más. ¿Vale? Cuidado con estas afirmaciones que hacemos muchas veces para tirar balones fuera y decir... ¡Buah! Yo lo sé todo. Yo soy fantástico. Yo lo sé. Y es el exchange el que me ha engañado. No. No es verdad. Eso es mentira. ¿Vale? Eso es mentira. Por otra parte, sabiendo que estamos en un mercado manipulado, lo que nosotros hacemos es intentar adivinar cuál es el siguiente movimiento que pueden hacer. Y no será que no hemos estado viendo las confluencias que había en estos días. Varias veces. Y ahora vamos a ver la casualidad. Es que se da la vida. La vida casualidad no existe en los mercados. ¿Vale? La verdad es que no existe. Pero bueno. Vamos a pegarle cuatro vueltas. Vamos a seguir con Bitcoin. Bitcoin. Y una frase de Woodwife. Me decía, odio perder y odio aún más perder contra alguien que puede gastar el doble que yo. Y eso es lo que pasa. Porque muchas veces en los mercados pierdes contra alguien que efectivamente puede gastar el doble, el triple y el cuadruple que tú. Y por eso ellos no pierden y tú sí. Gestión del riesgo. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. ¿Vas a tomar por culo? Pues eso. Hoy nos vamos a tomar por culo. Nos hemos ido un poquitito. Un poquitito. Y dices, joder, que no. ¿Qué de rayas tienes ahí? No, pues no son tantas. Son las mismas que teníamos estos días. Solo que le he sumado un pequeño detalle. ¿Vale? Del que quizás podamos escapar o que nos dé una idea de hacia dónde podemos ir. Ya sabéis que yo soy el amante de los canales. Entonces, bueno, de momento, bueno, una hora parece que quiere empezar a frenar. Evidentemente está bajando poco a poco el volumen. Es algo no lógico. Y, bueno, pues ese desgaste de la caída, bueno, pues se va viendo en el volumen. Llevamos 20 minutos y, bueno, posiblemente alcancemos el volumen de las velas anteriores. Vamos a ver cómo termina. Y poco a poco, sobre todo la vela de 4 horas. Son, ya sabéis que yo soy muy de velas de 4 horas. Vamos a ver cómo van terminando y cómo las vamos viendo. Por otra parte, este gráfico, vamos a ponerlo en 4 horas, es el gráfico que ya teníamos. ¿Vale? El que hemos estado viendo en estos días. Vamos a ponerlo en diario. Para que lo veáis, teníamos el TP1 arriba, el TP1 de abajo. ¿Vale? Que habíamos medido. Ya tenemos por fin una medición más que podemos hacer. Y he dibujado, veis, que lo único que he hecho ha sido dibujar este canal descendente. ¿Por qué? Porque como ya teníamos este máximo y este máximo, habíamos estado hablando de las confluencias que había con esta subida, ¿vale? Y esta, ¿vale? El canal paralelo antiguo. Entonces, aquí teníamos una confluencia con esta línea de tendencia. Teníamos con la línea horizontal de máximos, máximos, soporte, ¿vale? Otra confluencia. Habíamos hecho mediciones también y nos daban más confluencias. Con lo cual, era un punto de parada. Pero el más importante, y os lo he dicho 20.000 millones de veces, y yo sé que los alumnos de la escuela, por cierto, si alguien quiere hacer el curso, que se espabile porque ahora a final de mes suben y va a subir bastante, es lo que tiene el IPC. Los de la escuela lo han estado viendo, han dicho, quieto, parado, que aquí tenemos una frontera importante. No, lo siguiente, ¿vale? ¿Y qué ha pasado? Efectivamente, esta línea verde que vemos aquí en el RSI, y que os la he estado enseñando estos días, ¿vale? Nuevamente, un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, quinto toque. Y nos hemos ido al carajo. A ver, una noticia, un fundamental, que era malo de todas, todas. Es decir, no nos engañemos. Estaban diciendo, no, es que si la inflación baja al 8,1 o el 8, no baja, la inflación sube menos. Es decir, del 8,5, si subía al 8,1, que era lo que se esperaba más o menos, bueno, no era malo. No lo daban por malo, estaba descontado ya en el mercado. ¿Por qué? Porque el mercado descuenta las cosas con tiempo, con mucho tiempo. Por eso, cuando el mercado esté bien, la gente seguirá comiéndose los mocos en la economía normal de andar por casa, ¿vale? Durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Entonces, cuidado. De momento, a recordar que ayer decíamos, ¿y si aquí ya hemos hecho un doble techo, qué pasará si cae hasta abajo? Sería una opción importante. Bueno, ya veremos. Eso, ya veremos. Que haya tocado dos veces el intervalo de tiempo, mucho más corto que las anteriores. Veis que aquí, desde que tocó, entre la primera y segunda tenemos mucho margen. Entre la segunda y la tercera ya tenemos menos margen. Entre la tercera y la cuarta es similar, pero ya es un poquito menos. Y aquí es mucho menos, ¿vale? Entonces, bueno, sabíamos que esa subida estaba un poquito manipuladilla, pintadilla, ¿vale? Habíamos hecho un canal ascendente que habíamos perdido y hemos hecho el pullback a la línea para luego volver a caer. Bueno, ahora la dirección que puede tomar es la que estamos viendo personalmente, ¿vale? Yo os dibujo lo que yo creo, ¿vale? El canal entramos al 50%, volvemos a caer, subimos, apoyamos 50%, volvemos a subir, tonteamos en el 50%, volvemos a caer, lo pasamos. Y de momento parece que es posible que en esta zona del 50% tontemos y podríamos ir todavía al alza, ¿vale? Todavía podemos tener un rebote y aquí al día 21 nos pueden dar tiempo suficiente. ¿Por qué digo esto? Pues por la misma razón, por la misma razón que si el RSI en una hora estaba desgastado, ya dijimos ayer que teníamos una divergencia bajista clara, clarísima, ¿vale? Quizás no un ostión divergente como este, pero una divergencia bajista que para mí la zona de los 20.700, 20.650 era una zona muy adecuada. ¿Ha ido más abajo? Bueno, pues bienvenido sea, ¿por qué? Porque los cortos, bueno, a mí me gustaba porque las he aprovechado más, no los he aprovechado más. A lo largo de estos días estaba diciendo, estoy acumulando cortos y había gente que me decía que estaba loco. Vale, pues estoy loco, no pasa nada. Pues son las locuras que a mí me dan. Entonces, a partir de aquí, bueno, pues vamos a ver si en esta zona respondemos, que podría ser una zona bastante buena, o si necesitamos bajar a este soporte en el cual hemos votado una, dos, tres, cuatro veces. Nos hizo de resistencia la zona, al final la hemos pasado, pues a lo mejor necesitamos volver a la zona de los 19.550 aproximadamente. Si fuera así, pues bueno, pues podríamos hacer una muy buena compra. En una hora de momento lo veo complicado, aunque a no ser que empecemos a hacer un par de dientes de sierra, con lo cual bajaríamos rápidamente esa zona. Pero en cuatro horas sí es bastante probable. ¿Por qué? Porque bueno, estamos en una zona en la que aunque sea una zona de casi rebote, ¿vale? En RSI, pues tiene varias zonas de rebote en Bitcoin en cuatro horas. Una de ellas no estamos aproximando a ella, pero si igual que hacemos caso a las líneas de tendencia, ¿vale? De diario, ¿vale? Que es una línea de tendencia brutal, pues oye, igual que hicimos esta, pues podemos coger de menos a cuatro horas y ver que aquí hay una línea de tendencia, que lo estáis viendo todos ya, ¿vale? Un toque, dos toques y tres toques, ¿vale? Y ahí podemos rebotar, ¿vale? En esta zona vamos a dejarla pintada, a ver qué narices hace, a ver si realmente el mercado va a rebotar y va a decir, bueno, así tampoco pasa nada. Esto sobre todo es un mensaje para la gente que piensa que es que el mercado está hipermanipulado el de Bitcoin. No es el de Bitcoin, es el mercado completo. También para la gente que dice, no, si la inflación y estas cosas no afectan al mercado de cripto. Eso es mentira, ¿vale? Os engañan con esas cosas. Pero bueno, luego ya cada uno se vende como quiere. Y hay que tener muy, muy en cuenta la economía. Os lo he dicho 20 veces. Si en casa no hay dinero para Coca-Cola, no hay dinero para pagar la hipoteca, no hay dinero para pagar la energía a la luz, ¿cómo coño voy a comprar Bitcoin? O una acción. No lo voy a hacer. En cuanto necesite un poquito de liquidez la tengo que vender, aunque sean pérdidas. Porque necesito cash. No, yo... Hasta el año que viene yo no necesito esto que hay aquí. Hasta que te viene un problema. ¿Vale? Mantener el capital con la que está cayendo, eso es una muy buena noticia. ¿Vale? Si no estás en pérdidas, enhorabuena. La gente que ha aprovechado bien la caída, enhorabuena. A los premiados también. Claro que sí. Por supuesto que sí. Y bueno, a partir de aquí vamos a ver, porque estamos ahora mismo un poquito en esa tierra de nadie, pero puede ser un buen momento para empezar a acumular largos. ¿Vale? Hablo de acumular largos. Cuando digo de largos, bien para un movimiento en el corto plazo. ¿Vale? Hablo de aquí al día 20, al día 19 quizás. Porque normalmente cuando va a volar el power el mercado se pone bajista un par de días antes. Entonces, para paliar ese efecto. Es decir, estamos en un RSI que llega a un punto de desgaste. Podemos seguir cayendo a lo mejor un día, pero a lo mejor mañana o más tarde al pasado yo creo que puede haber un pequeño rebote. Que bueno, pues se sabe que es un pequeño pellizco. Ya está. A partir de ahí, lo que dije ayer, volatilidad a tope. Es lo que hay. Y con estas noticias es lo más normal. Después de este achuchón, ¿vale? Oye, pues, ¿qué comparativa os hacía yo? Joder. Pues dije, cuando hay un impulso hay un retroceso. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Aquí, más arriba, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. ¿Sí? Aquí tenemos un impulso y un retroceso. ¿Qué necesitamos? Sobre todo, ante todo, ¿vale? Lo más importante para que este canal se quede en nada es que hagamos un nuevo mínimo, empecemos a subir y posiblemente podamos crear un nuevo máximo. Eso es lo que buscamos. ¿Vale? Bueno, esto en cuanto a Bitcoin, poco más que añadir, señorías. O sea, estamos donde estamos y punto. ¿Vale? Ahí a ver si recupera esas zonas. Pero, pero, si vamos a hacer una cosa que es interesante, creo yo. Vamos a ponerlo en cuatro horas para que sea más grande. Vamos a hacer una medición. Vamos a hacer dos mediciones, ¿vale? Una, primero, ya tenemos un máximo, con lo cual del máximo a este mínimo. Caídas, de momento, ¿dónde estamos? ¿Goal de pocket, señores? ¿Vale? Los que tenéis este configurado de esta forma, este FIBO, estáis en la zona injusto, ¿eh? Qué casualidad. Que cuanto más directo es el movimiento de Bitcoin contra el de, o sea, con el del SP500, más se confluye esa zona. ¿Vale? Ahora bien, que nos podemos ir a la línea doradita final. Pues sí, por supuesto, en cualquier momento, ya más coincidiría con esta zona de soporte que os he dicho, donde podríamos buscar un rebote. Una comprita en esta zona, yo la voy a dejar, por si acaso, 19.551, un poquito más arriba del 550, por si acaso, a más o menos, ¿eh? Pero bueno, si rebota a partir de aquí, y nos rebota o al 50, o a nuestra querida línea verde, que sería bastante probable. Bueno, pues veremos. Ayer que decíamos, ayer teníamos, estábamos en esta zona, estábamos más abajo, estábamos aquí, ¿vale? Cuando hicimos el vídeo, entonces decía que podíamos tener una parada en nuestra línea verde, la de la línea azul, y luego ya, pues la zona Golden Pocket. Esto nos hemos olvidado Golden Pocket, pero claro, nos ha pillado un poquito más abajo, porque ha subido ese pivote. ¿Vale? Otra cosa, porque puede ser bastante probable que desde aquí tengamos un rebote interesante. Por comportamiento, me explico. De toda esta caída que hay aquí, desde este máximo hasta este mínimo, ¿qué punto es este? Vamos a verlo, ¿vale? Porque tenemos que medirlos. Es que no... Entonces, me veo aquí y digo, ras hasta ese máximo. Ahí está, ¿vale? Oye, qué casualidad que el rebote ha sido también al Golden Pocket clavao. Entonces, hay amigos, ¿vale? Hay amigos. Las cosas son casualidad, puede ser. O no tanto. O no tanto. En diario, vemos el movimiento que se ha hecho. Bueno, está esta línea de tendencia bien, el pullback, perfecto. Ahora nos hemos ido para abajo. Si el canal puede ser funcional y el 50%, bueno, pues decide que podemos ir arriba, al alza. Ahora mismo la zona a batir sería la zona de los 20.900 y por arriba estos cierres en 21.550, más o menos. Vale, esto es toda esta fila de cierres que tenemos por arriba y este apoyo que tenemos aquí en 28. 28 y 21.550. Vamos a ver si llegamos ahí o qué. Por otra parte, Ethereum. Ethereum se ha metido un castallazo, un castallufu. Y bueno, pues ahí está. Ha hecho un suelito aquí. Parece que voy a hacer un doble suelo o voy a empezar a gambetear, ya veremos. Ese de Merge parece que está saliendo, de momento, está saliendo un poquito rana con la historia. A mí me gustaría, yo tengo Bitcoin, o sea, perdón, Ethereum comprado. Vale, no lo voy a vender hasta que no estén entregados los tokens, porque quiero tener los tokens que genere. Me da igual que caiga, no me importa, porque lo guardaré para más adelante. Ahora si cae, pues ya si tenemos liquidez, pues ya compraremos más, evidentemente. Pero, de momento, pues estoy contento con lo que estoy. Tenemos una línea de tendencia en la cual podemos, bueno, pues decir, puede ser que ahí topemos y que aquí tengamos otra que nos ayude. Ya veremos a ver cómo se comporta. Si no necesita, bajará la línea de tendencia verde, que ya tuvo, veis, toque, toque, toque aquí, toque aquí. Pues a lo mejor necesitaba caer hasta los 1.447, 1.450 y a partir de ahí rebotar. Pero bueno, está en zona de posible rebote. Así que, bueno, vamos a ver si lo hace. Venía un cruce muy bonito, un parrito abuelito ahí, súper guay, pero no ha sido capaz de momento, de momento, ¿vale? De poder aprovecharlo y, bueno, pues a ver qué pasa. En cuanto al total market, pues en la media de 100, pelea, igual que peleaba aquí, pues un castañazo para abajo. Y además un buen castañazo, es decir, ha salido bastante dinero del total market, ¿vale? Pero, pero, por otra parte, tenemos el USDT, la dominancia, un 7,76%, el USDC, un 7,78%. Está subiendo un poquito más el USDC que el USDT. En cuanto a dominancia, ¿vale? Con lo cual, mucho dinero hay, muchísimo dinero hay, un 7% cada uno del mercado, es un 14% en la dominancia del mercado. Y la dominancia de Bitcoin, evidentemente, se ha desplomado, bueno, desplomado, a ver, ha caído un montón, que es un 2,77%, casi un 3%. Ayer decíamos que esta subida que hacía aquí de un 2,10% es una auténtica barbaridad, igual que esta otra de un 3 y pico era una barbaridad, pues una caída de un 2,76% es una barbaridad en la dominancia. Pero, ¿por qué cae? Porque mucha pasta se ha ido. Ahí, o sea, está en el ecosistema, ¿vale? Esto es importante verlo. Y lo que os decía, igual que aquí hizo 1 y 2 y se fue para arriba, pues si aquí jugase a hacer eso o algo similar, pues tampoco estaría nada mal. Igual que Bitcoin ha estado subiendo, pegando un subidón importante de precio a la vez que subía su dominancia, cuando ahora cae, se mete este castañazo, se está pegando una hostia importante en la dominancia y en el precio, ¿vale? Cuando vemos que baja Bitcoin y lateraliza despacito y poquito a poco y va subiendo su precio, pero va bajando su dominancia, son los momentos que buscamos, estos latigazos tan impulsivos son los que producen, pues, estas cositas. Y ayer, bueno, el oro castañazo, yo me voy a salir, ¿vale? Yo os lo digo y lo pondré en el este mes algo en pérdidas, en este, en esta última operación que tenía ahí de Futuros del Oro, y al carajo la deshago y se acabó, o sea, no sigo más con ella. ¿Por qué? Porque no me gusta, una vez que ha hecho esto, no puede volver a tocar este suelo, por mucho que haya hoy un movimiento con el que haya, tenía que empezar a tirar arriba, y más con la que está cayendo, el oro debería subir, entonces no me gusta, creo que van a meterle, van a seguir presionándole a la baja. Pero ayer os decía algo, que alguien se tomó con un poquito de humor, y bueno, pues también las cosas hay que tomarse a las con humor, ¿no? Porque, me dijo, es que no, ¿dónde tengo yo aquí? Me voy a meter por aquí, vamos a ver. Cuando os enseñaba los cortos, ¿vale? No, es que yo hacía la comparativa, este día de tal no cayó, pero bueno, al final veis que efectivamente sí que cayó, los cortos nos han, hemos llegado justo al borde del canal, a partir de aquí hemos parado, a ver si empezamos a rebotar y suben los cortos, no lo sé, no lo sé, ¿vale? Esto ya nos decía, el cierre de ayer, ¿vale? Nos decía que hoy podía haber bastante peligro. ¿Alguien lo ha mirado? Yo creo que ninguno lo habéis mirado, ninguno lo habéis mirado, estoy seguro. Bueno, a lo mejor alguno lo habéis mirado, ¿vale? Pero, ayer parecía que lo perdíamos, y al final cerró por encima y cerró, además, en la línea de mínimos, de esta zona, de esta línea de tendencia, y ahora, a pesar de haber intentado perderla, también otra vez vuelve a recuperarse. Pero, una cosa muy interesante, que también por eso podemos ver que hay un rebote, es que aquí puede estar jugando un poquito, igual que aquí cuando jugó, en todas estas zonas en las que ha jugado, a Bitcoin no le ha ido mal, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿vale? Como aquí sube, ahora baja, está intentando recuperarse, puede tontear, ¿vale? Un poquito, y el tonteo que haga ahí, pues nos puede venir bastante bien para un posible rebote en el precio. Pero, de verdad, es un indicador que funciona, y sobre todo para los que estáis en futuros, echar un ojo de vez en cuando, que va bastante bien. En cuanto a Bitcoin, vamos a cerrar con ello, pues intentando en una hora hacer un pequeño rebote. Ahí va. A ver si recupera la media de 200. En 4 horas ha tocado la media de 100, que es la que debe, al cierre de esta vela de 4 horas, en estos 21 minutos, debe intentar recuperar. Sería lo suyo, ¿vale? Porque si no, sí que nos quedamos un poquito perdidos, ¿vale? Y en diario, en cuanto a las medias, está todo despiporrado. O sea, el esquema que había se ha despiporrado completamente. Objetivo, pues, hombre, en la zona de frenada, 1955, 19.550 aproximadamente, podríamos parar e intentar luego recuperar la EMA-20. Vamos a ver qué pasa. Pero como veis, veis como aquí va bajando mucho. Ya decía yo que la media de 100 bajaba muy potente. Y aquí este pliegue que hay, esto es un pliegue muy artificial. Normalmente, veis que siempre las líneas van con cierta suavidad. Y cuando tenemos un pliegue tan artificial, pues, pliegue tan artificial que está generando otra vez a la baja. Pero bueno, vamos a ver cómo termina. A ver si tenemos un pequeño rebote en los próximos dos días, que yo creo que sí. Y, veis, la media de 100. Y sí, es importante intentar recuperarla para ir a por la de 50 y que este cruce a la baja. De momento no se produzca y podamos intentar buscar todavía el ir a tocar la media de 200 en la zona de 21.000 y algo. Lo que no, lo que, lo que, lo que dé. Lo que dé, ¿vale? Así que, bueno, no me enrollo más. Si, chicos, chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para estas oportunidades que todavía quedan muchas. Quedan muchas. Esto queda mucho todavía por ver. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.